Con el compromiso del gobierno de Michoacán de atender seis de las demandas sindicales más urgentes, Poder de Base, facción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, retiró este viernes el plantón que mantuvo durante un mes en Morelia. En rueda de prensa, el líder sindical del movimiento magisterial, Benjamín Hernández Gutiérrez, informó que, tras una serie de reuniones con el gobierno del estado, la última de ellas celebrada este jueves, se planteó una ruta de solución para seis de sus demandas más urgentes. 1. Revisar 250 casos de trabajadores eventuales 2. Revisar las condiciones para la contratación de docentes y ampliar cobertura 3. Revisar las condiciones de brindar servicio médico a profesores jubilados 4. Eficientar procesos administrativos ante la Secretaría de Educación en el Estado, principalmente para cambios 5. Revisar las condiciones para tener representación de pensiones civiles 6. Revisar las condiciones para la devolución de impuestos sobre la renta ante el SAT 5. Nos toman la palabra de revisar caso por caso y lo que se justifique el de los compañeros trabajadores se pagaría y regularizaría. Esta es la parte, queremos entender que obviamente lo fundamental adquiere el recurso con lo que se informa, esto quiere decir que el gobierno federal pues nuevamente apoyaría al gobierno del estado para regularizar la situación para con los compañeros. 5. Otra de las cuestiones tiene que ver con lo de el reclamo que hemos venido haciendo sobre el SAT, es decir, el regreso del impuesto sobre la renta a compañeros estatales fundamentalmente y que hubo una modificación donde se ven de alguna manera lesionados con el recorte de, diríamos, el monto económico que se les debería regresar. Ante esto, el gobierno del estado lo que plantea es para, dicen ellos, no incurrir ninguna de las partes en violentar la norma, pues se pudiera transitar, dicen ellos, de manera jurídica. Entonces lo que ellos en el primer momento se comprometen es a que finanzas del estado vía PRODECOM entregue lo que le llaman un resolutivo del porqué hizo esas modificaciones después de los tiempos fiscales y que este sería el documento faltante para que PRODECOM, de manera conjunta con nosotros, ante las instancias, hagamos la solicitud de la revisión, insistimos de manera formal, legal, de esta situación para que creemos que ganaremos el, diríamos, la demanda ahí que se interpuso y los compañeros puedan acceder a lo que realmente les corresponde del regreso del impuesto. El líder sindical mencionó que el gobernador del estado se comprometió a gestionar ante el Issste para que brinde la atención médica a los trabajadores estatales después de jubilarse. Admito que el retiro del plantón también fue motivado por el inicio del periodo vacacional, ya que el cierre de oficinas paraliza todos los procesos y no tiene caso de gastar a los profesores en el campamento. Aunque mostró confianza en la promesa del gobierno del estado de atender los seis puntos señalados, considerados más urgentes, el líder sindical subrayó que se dará continuidad al resto de demandas y en caso de no ver resultados regresarán en septiembre. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Dalia Villegas, Cuadratín al Aire. Gracias por ver el video.